Junto al camino al Calvario, fue conducido Jesús para ser crucificado. Y le fijaron el manto, le pusieron su vestido y sobre de su cabeza una corona de espinas. Fue escoltado por soldados cuando salió del palacio donde el serito es su muerte. Y cual imponció pirato que después de condenarlo agarró un poco de agua. Hice la movilidad malo, inicio pues la jornada Jesús. Con aquella cruz acuesta, sin rencor y sin protesta, recibió la humillación. ¡Gracias! 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 Y hasta la tierra temprana, se abrieron los sepultados y los muertos recuperados. Y hasta la tierra temprana, se abrieron los sepultados y los muertos recuperados. Y hasta la tierra temprana, se abrieron los sepultados y los muertos recuperados.